Vale. ¿Podemos hacer lo otro y con lo otro no sé qué podemos hacer? Lo que sí que sé. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Vale, lo que voy a mirar Hay Categoría Y morir Claro, ¿ves? Es que hay Que por cierto Difícil ¿Ves? ¿Ves? ¿V? 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 ¿V?